Hey vos, Sprite tiene algo para decirte, tu amigo te tiene ganas. Mirá, atrás de ese mal diferido amigo se esconde un caldero de hormonas que está al acecho, esperando que tengas un momento de debilidad. Masajes, mimos, roces, cualquier excusa es buena para tocarte. ¿De dónde sacaste esa idea ingenua de que él es tu amigo? Ella tiene un montón de amigos y tienen peros en las piernas, pensás que te entiende. No, solo te imaginas sin ropa. Aún así darías todo por él, y él te daría, porque te tiene ganas, las cosas como son.